Música Señoras, señores, bienvenidos al canal al 24 News. En la actualidad de esta noche, pues, el presidente argelino de la República, Ahmed Jitubun, prosigue este jueves su visita de Estado a la República Popular China. En ocasión de esta visita, el presidente argelino de la República, Ahmed Jitubun, llegó esta mañana a Shenzhen, sur de China, como parte de la visita de Estado que inició a este país amigo desde el pasado lunes por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping. Gracias por ver el video. Las situaciones constructivas que el presidente argelino de la República, Ahmed Jitubun, mantuvo con su homólogo chino, Xi Jinping. El presidente argelino de la República, Ahmed Jitubun, se reunió igualmente este jueves en Beijing con representantes de la comunidad nacional establecida en China en el marco de la visita de Estado que inició a este país amigo. Durante esta reunión, el presidente Jitubun escuchó las preocupaciones de varias partes interesadas, incluidos estudiantes y empresarios que residen en China, antes de responder a sus preguntas sobre varios temas. El encuentro es como un guión entre la comunidad argelina establecida en China y las empresas económicas en Argelia, dado que existen muchos investigadores argelinos en China, lo que permite la transferencia de la tecnología entre China y Argelia. El encuentro de la comunidad con el presidente de la República es una ocasión propicia para nosotros. Esta cita nos permite conocer la nueva orientación de Argelia, señaladamente por lo que se refiere al reforzamiento de las relaciones con China y los medios de contribuir en ello. Y en ocasión de su encuentro con la comunidad argelina establecida en China, el presidente de la República afirmó que los resultados de su visita de Estado a China fueron muy positivos, destacando los proyectos y acuerdos concluidos con la parte china calificados como enormes y de mutuo beneficio, añadiendo que esta visita ha abierto todas las perspectivas de inversión entre los dos países amigos con un volumen de 36.000 millones de dólares en diversos campos, gracias a megaproyectos entre ambos países. Seguimos con la actividad presidencial. El presidente de la República se trasladará mañana tras su visita a China a la República de Turquía, país hermano, donde se reunirá con su hermano, el presidente Recep Tayyip Erdogan. En otro orden de ideas, Sergey afirmó hoy que la decisión de la entidad sionista sobre el Sahara Occidental ocupado constituía una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y añadió que de ninguna manera podía poner en tela de juicio el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación, según un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Extranjero. Argelia ha tomado nota del anuncio por parte de las autoridades marroquíes del reconocimiento por parte de la ocupación sionista de la supuesta soberanía de Marruecos sobre los territorios del Sahara Occidental. Este acto que emana de una autoridad de ocupación con una oscura historia de violación de los derechos internacionales y la legalidad internacional es una maniobra más y una manifestación más de la política de precipitación preconizada por la ocupación marroquí. La Coordinación Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui celebró este miércoles o ayer miércoles una reunión en la capital española Madrid dedicada a estudiar planes y fijar futuros programas de actuación teniendo en cuenta la situación excepcional por la que atraviesa la cuestión saharaui. Los asistentes debatieron sobre la situación actual del Sahara Occidental prestando especial atención al trabajo realizado en el marco de Naciones Unidas y la Unión Africana así como los retos y oportunidades que existen a nivel regional. En España ahora los candidatos de los cuatro principales partidos que concurren en las elecciones españolas el 23 de julio se enfrentaron el miércoles esta noche en televisión en ausencia del favorito en las encuestas el conservador Alberto Núñez Feiju que declinó participar en el último debate televisado de la campaña. En la actualidad de este jueves también una nueva tentativa de quema del libro sagrado del Corán ha conducido a una crisis diplomática entre Suecia e Irak pues Bagdad expulsó a la embajadora sueca mientras una turba incendió la delegación diplomática del país escandinavo en Bagdad. Meryem Lápris. Selván, momica de 37 años, pisoteó el libro sagrado del Corán pero se abstuvo esta vez de quemarlo como hizo frente a la mayor mezquita de Estocolmo el pasado 28 de junio. En la solicitud que presentó a las autoridades había indicado que su intención era quemar el Corán y la bandera iraquí frente a la embajada de ese país en Estocolmo. En su reacción a ello, cientos de personas se congregaron ante la embajada sueca de Bagdad escalaron las paredes y la incendiaron. Hemos venido aquí en respuesta al llamamiento de Mokhtada al-Sadr y en apoyo del Corán. Mokhtada al-Sadr es quien nos dirigió por este camino. Él fue el primero en salir en apoyo del Corán. Nadie más salió en su apoyo, ni políticos ni funcionarios del gobierno, solo él. En respuesta a la autorización concedida por el país escandinavo, el primer ministro iraquí ordenó a la embajadora sueca en Bagdad salir del territorio. La crisis diplomática entre ambos países estuvo agravada por el incendio de la embajada sueca en Bagdad, algo que lamentaron tanto Suecia como Estados Unidos, que le llamó a la necesidad de proteger el personal diplomático. Los actos de profanación del Corán ocurren repetidamente en el país escandinavo, pero nunca alcanzaron a romper las relaciones entre dos países, uno que defiende su religión y el otro que defiende supuestos derechos de libertad de expresión. En lo referente a la guerra en Ucrania, Rusia ha atacado hoy de nuevo los puertos de Ucrania en el Mar Negro, incluyendo la importante terminal de Odessa, en la tercera noche de bombardeos desde que Moscú se negara a ampliar el acuerdo de exportación de cereales del Mar Negro. Primero oí el ruido y luego vi un destello de fuego de 40 metros de altura. La pared del edificio, bien construido, donde vivo, tembló. ¿Te imaginas que tiemble un edificio residencial enorme? Y siempre con la guerra en Ucrania, que demos por tercer ataque nocturno consecutivo, el ejército ruso ha afirmado haber atacado durante la pasada noche instalaciones militares ucranianas en el sur del país y en particular haber destruido instalaciones de producción y almacenamiento de drones navales en Odessa. Anoche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron llevando a cabo ataques de represalia con armas de alta precisión basadas en mar y aire contra talleres y almacenes con barcos sin tripulación en Odessa. Además, cerca de Mikolaiv fueron destruidos objetos de infraestructura de combustible y almacenes de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Seguimos hablándoles esta noche del acuerdo de los cereales del Mar Negro. Así el presidente ruso Vladimir Putin acusó ayer a los países occidentales de pervertir para sus propios fines el expirado acuerdo sobre cereales del Mar Negro, pero afirmó que Rusia volvería inmediatamente al acuerdo si se cumplían todas sus condiciones. No estamos en contra del acuerdo como tal, sobre todo teniendo en cuenta su importancia para el mercado mundial de alimentos para muchos países del mundo. Por supuesto, consideraremos la posibilidad de volver a él, pero solo bajo una condición, siempre que se consideren cumplidos todos los principios previamente acordados para la participación de Rusia en este acuerdo. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por la atención prestada. Un saludo.